Bien, pues vamos a empezar. Tenía mucho tiempo que no los veía. He estado súper ocupado. Gracias a Dios hay mucho trabajo, también algunos problemitos de salud ahí con la familia, pero ya estamos. Bienvenido. Yo soy Miguel Cervantes. Este es el canal de Miguel Cervantes Marketing. Este es un blog, es un cafecito. Tómate un café o una agüita, lo que tú quieras. Es viernes, bueno, ya sábado por la noche, en la madrugada. Estaba listo desde hace dos horas para empezar a transmitir el podcast. Te platico. Este es un streaming, un directo, un live, dependiendo de cada plataforma. Esto es un directo en YouTube, que es la plataforma con la cual me gusta. Gracias a ella estoy generando ingresos, me conoce la gente. Gracias a ella me llega a trabajo y es la mejor plataforma que yo te recomiendo. Y bueno, te platico, gracias a la tecnología, a ChatGTP principalmente, a la inteligencia artificial, te platico que ha habido una revolución en este canal. He dejado algunos otros proyectos en stand-by y este es mi canal número uno. Este es mi canal número uno. Vamos a ver si se escucha. ¿Sí? Mi canal número uno. Y de seis, no, de 538 seguidores que tenía el año pasado, ahorita gracias a Dios tenemos ya arriba de 845, 43 seguidores. Este, he sido más productivo en estas últimos, pues ya en estos últimos tres meses que los últimos cinco años. Estoy subiendo un video diario y estoy utilizando los videos verticales llamados aquí short. En Instagram le llaman Reels, TikToks, este, tiene diferentes nombres, pero son videos verticales de máximo 58 segundos. Estoy llegando a audiencias allá, chicos, desde los 18 años. Me da mucho gusto. Bienvenidos. Yo soy Miguel Cervantes Marketing. Ya tengo rato en esto, pero ahorita ya estoy tomando el canal como una prioridad, ¿no? O sea, lo estoy dando. Tengo, te digo, diferentes canales, diferentes proyectos y tengo que, tengo el compromiso de estar haciendo videos todos los días, todos los días. Y este canal se está transformando y yo siempre consumo diferentes contenidos de diferentes creadores. Entonces digo, bueno, mi canal tiene que actualizarse, hablar un poquito de mentalidad, de motivación, claro, de marketing, de tecnología, tutoriales. Entonces, este, de todo lo que a mí me interesa, porque es una plática como si estuviéramos tomando un café en un Starbucks. Entonces, bueno, vamos a platicar. Es importante diferentes tipos dentro de tu canal que puedes hacer videos. Digamos que es un podcast, que esto es algo en vivo, en crudo. Este, se escucha que el Capitán Coquito, mi perro, está, este, un poquito, lo lleva a la veterinaria, está un poquito lastimadito, está quejándose un poco. Lo hago en la noche, ya está más tranquilo, no hay ruidos. Este, en, este, en la casa, este, los roomies están dormidos, no hay ruidos en las calles. Ya todos trabajamos, hacemos home office. Este, entonces, bueno, me gusta hacerlo. Estoy checando la iluminación, cambié algunas lámparas. Este, estamos checando. Pero bueno, esto es un video, es un live, que te prendes la cámara y te puedes grabar incluso con tu celular. Este, yo lo estoy haciendo con la computadora, me gusta el formato. Hay otro tipo de videos en donde los puedes grabar, te grabas tú, y ya con un guión vas platicando. Pero después lo cortas, quitas las muletillas, los espacios en blanco, los silencios, los errores, los bloopers, y le pones música, le metes producción, pones imágenes referenciales, pones subtítulos. Es un video más elaborado. Después están los videos shorts, ¿sí? Que puedes salir tú también hablando o, este, solamente con una voz incluso artificial, este, o con subtítulos, que es lo que estoy haciendo. Entonces, hay diferentes tipos y tú tienes que hacer videos de todos. Tienes que aprender. Tenía mucho tiempo de no poder hacer un video, este, live, un directo. Me gusta para que nos identifiquemos, para que me conozcan, para que denme el estilo que yo tengo de explicar las cosas. Este, y bueno, vamos a empezar. Hoy quiero hablar de todo. Y tengo aquí mi blog de notas. Y bueno, antes de continuar, déjame decirte que estás en el canal de Miguel Cervantes Marketing. Aquí encontrarás tips de ventas y marketing digital, tutoriales, reflexiones, audiolibros, en fin, recursos y herramientas que si aprendes a usarlas y las aplicas a tu emprendimiento, te será más fácil llegar a un número más grande de personas y tus prospectos calificados puedan encontrarte de manera más fácil y más rápida. Por ello, suscríbete para recibir más tips de marketing digital. Este canal es gratis y regálame un like. Es algo muy sencillo para ti, pero con eso apoyas mucho a este canal y le notificas al algoritmo de esta plataforma, ya sea Facebook o YouTube. En este caso estamos en YouTube. Le notificas al algoritmo de que esta plataforma tiene videos y tiene contenido valioso para la comunidad marketer. Entonces, muy bien, continuemos. Bien, y bueno, ya estamos en 25 de marzo, pero ayer día 24 fue algo histórico. Voy a hablar de diferentes temas, de los temas que a mí me interesan, porque quiero jalar a las personas que le interesan estos temas. Hablamos de marketing, pero también hablo de todo. Somos emprendedores. Entonces, estoy enfocado. Yo vivo en el país México. Me encanta México, mi país. Y bueno, están pasando cosas que no me gustan y están pasando cosas que me gustan. Por ejemplo, el día ayer 24 ya en la noche, pues el INE no se toca. Viva México. Este, ¿qué dice Pepe Tropicasa? Saludos. Dice, ¿qué tal? Saludos, Pepe Tropicasa. Saludos. ¿Qué opinas acerca del problema de TV Azteca y en general del contenido de la televisión? Pues este medio ya está muerto con respecto al contenido aplicado a ser freelance, al uso y el uso de marketing digital. Hola, ¿qué tal, Pepe? Pepe, dime de dónde nos escuchas. Me imagino que también eres aquí de México. Bueno, pues resulta que TV Azteca, para las personas que nos ven en otros países, es, digamos, la segunda empresa más grande de telecomunicaciones. Y como bien dice Pepe, ya está muerto el medio. Ahora ha estado viendo estadísticas, ha estado estudiando muchísimo y estamos viendo que ya YouTube es la nueva televisión, pero no solamente en México, en toda Latinoamérica. Este, ahora ya los noticieros se pasaron a YouTube. Entonces, por ejemplo, aquí estaba el teacher López Dóriga, hace 10 años, él empezó y ahorita es el periodista mexicano con mayor presencia en Instagram, en redes sociales. Y tiene este peso de López Dóriga, ya no necesita Televisa. En cambio, los reporteros o las personas, las celebridades, siguen estando en TV Azteca, siguen estando en Televisa, pero nadie los ve. Entonces, ahorita está, por ejemplo, Latinus, con Loret, con Broso. Tienen mucho más audiencia que los noticieros de Televisa, en este caso de TV Azteca. Entonces, antes venían las películas y iban solamente a la televisión para promocionar. Pero, ¿qué está pasando? Ahora los estudios, los artistas, buscan a los youtubers para que los entrevisten porque ellos son los que tienen la audiencia. Luisito Comunica, El Escorpión Dorado, te puede caer bien o te puede caer mal, pero tiene mucha audiencia. Entonces, ahora Eugenio Derbez, Omar Chaparro, cada vez que hacen una película, van a que ahora les hagan bromas a ellos. El Escorpión Dorado, un reportero que no le daban trabajo ni en Televisa, ni en TV Azteca. Y, bueno, resulta que ahora él es el que tiene la audiencia. Entonces, bueno, es lo que yo creo. Bueno, trae un problema ahorita, Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, con dinero. Seguramente se va a arreglar los canales de televisión, es un propiedad de México, del país. Y simplemente le dan una, digamos, una extensión. No creo que le vaya a quitar o no creo que vaya a nacionalizar la televisora. Sería un gran mensaje terrible. Y electoralmente estamos año y medio de que empiecen y no convendría. Se echaría una campaña en contra del gobierno, ¿no? Pero, bueno, hablando del gobierno, bueno, pues el INE no se toca. El 13 de noviembre surgió una marcha y ahora una marcha el día 26 de febrero. Y, bueno, ganó México. La ley es la ley y la Suprema Corte de Justicia suspende el Plan B. O sea, todo sigue igual, quería, para un contexto para los amigos del extranjero, entre otros países, este gobierno que llegó por unas elecciones democráticas, gracias a este instituto electoral que le acaban de dar un reconocimiento en Estados Unidos, es un ejemplo para las Naciones Unidas. México, a través del INE, Instituto Nacional Electoral, ha ido a asesorar elecciones a diferentes países en diferentes partes del mundo. Bueno, este presidente lo quiere destruir. Tenemos nosotros unas creencias de elector que son súper padres, con huellas, tu huella digitalizada, con los datos biométricos, súper seguras. O sea, es lo mejor que hay en el mundo, que somos ejemplo mundial, de verdad. También tenemos reconocimiento por parte de Israel, o sea, de diferentes países, y quiere destruir este sistema, ¿no? El gobierno quiere tener control del padrón electoral, quiere que no haya INES física, sino que simplemente esté en línea, y cuando vayas a votar, lo imprimas, y con tu hojita de papel, vayas a buscar a una oficina de gobierno, en donde ellos van a darse la boleta, y ellos van a contar tu voto. Ahorita es independiente, son civiles. A mí me ha llegado a tocar ser este, ¿cómo le llaman? Representante de casilla. Este, mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, han sido representantes de casillas, y es un orgullo de que México tiene un sistema electoral sano, y por eso llegó este presidente. Entonces, ahora lo quiere destruir, y bueno, me da mucho gusto porque quiere destruir, quiere destruir todos los sistemas autónomos, todas las universidades autónomas, la UNAM, la UDG, todos los organismos autónomos los quiere destruir y tener el control. Y bueno, esto me da mucho gusto que la, hay tres poderes al mismo nivel, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el judicial le pone un paro, y este, y es que, bueno, esto viene parte de los, de los zurdos, que esto es un alto al comunismo, y, y bueno, este es parte de lo que vamos a estar hablando de, de, de la agenda 20-30, que, que, que está pasando. Entonces, bueno, eso es una noticia que me llena de mucho orgullo, millones de mexicanos salieron a defender al INE, el INE no se toca, mi voto no se toca, y todo sigue igual, con las reglas. Entonces, es, van a, vamos a tener elecciones dentro de año y medio, y el próximo, el próximo año va a haber elecciones también, el 24, en Estado de México, y en este, no, en este año, estoy cumplido. Pero bueno, se vienen las del norte y el Estado de México. Van a seguir las mismas reglas, y eso me da mucha, mucha felicidad. De verdad, estoy muy orgulloso de México. México, fue padrísimo que la gente, salimos a las marchas, y a la gente que no puede marchar, apoyo en redes sociales, y ya hicimos un cambio, del, pero en un poquito tiempo, del día 13 de noviembre para acá, fue un cambio. Y tenemos que hablar de política, porque somos mexicanos, somos ciudadanos, y tenemos un derecho y una obligación, y yo no quiero, en este caso, de verdad, que lleguen los zurdos, yo no quiero el comunismo. Este, hay muchos amigos que defienden a este gobierno, le digo, bueno, ¿por qué no te vas tú a vivir a Cuba? Yo tengo amigos cubanos, yo tengo amigos venezolanos, que tuvieron que salir del país, porque no les gusta, o no les gusta cómo están, este, este, viviendo las condiciones de su pueblo, su familia. Cuando cayó el muro de Berlín, ¿la gente para dónde corre? ¿Para el lado comunista, o para el lado capitalista? ¿Sí? Entonces, hay gente que los quiere defender, y dije, bueno, tú quieres que sea México con Cuba, vamos haciendo un intercambio. Tú vete a Cuba, y yo me traigo un cubano. ¿Me explico? Pero bueno, entonces, es una gran victoria para México, la ley es la ley. Y bueno, ese es uno de los temas. Otro tema del que quería platicar con ustedes es que, bueno, el día 11 de marzo del 2019 apareció un bicho, que ya cada vez hay más pruebas en Twitter, principalmente, en donde fue fabricado, que incluso tenían unos inyectables desde el 2012. Ya incluso las empresas están peleando por la patente. Dicen, no, espérame, este bicho es mío, y estás usando una vacuna, entonces me tienes que pagar regalías. En diferentes países, en Europa, en Italia, en Reino Unido, se están dando cuenta que a través de esos inyectables, la gente se está contraviviendo, para no decir la palabra. Y es algo muy raro, y hablando con médicos, no puedo decir sus nombres, que son directores de clínicas, de comunidades, de médicos, me están diciendo qué es lo que realmente pasó, ¿no? Esto fue un negocio. Bueno, eso fue, empezó el 11 de marzo del 2019, y casualmente ahora, cuatro años después, el 11 de marzo, pero del 2023, está empezando una crisis bancaria, que no sabemos a ciencia cierta por qué, pero se están cayendo los bancos. Y bueno, resulta que los bancos que están quebrando son más de treinta y tantos bancos en Estados Unidos, pequeños, pero tres muy grandes. Hay una ley, por ejemplo, en Estados Unidos, antimonopolio, en donde un banco grande no puede comprar un pequeño. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que sucedió hace 100 años? Empezó a meter rumores para que quebraran los bancos, la gente se espantara, sacara su dinero, y entonces, la gente está sacando dinero de los bancos pequeños estatales en Estados Unidos, y lo están metiendo los bancos más grandes, los más grandes que son los mundiales que conocemos, y entonces, están haciendo quebrar a los bancos pequeños. Entonces, de esa forma, es una compra gratis, en donde la misma gente, por miedo, está sacando el dinero de los bancos chicos, le está metiendo el banco grande. Y de esa forma, los bancos están eliminando un gasto de operación, y están comprando un banco pequeño, sin pagar un solo peso. Entonces, ya dijeron que no, ya dijeron que no van a rescatar a los bancos, y solamente van a respetar, si tienes millones de dólares, solamente te van a pagar, este, 250 mil dólares. Han estado subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, aquí en México hemos tenido un super peso a 18 pesos, pero de qué nos sirve que esté super fuerte el peso, si estaba, llegó a estar hasta 110 pesos el kilo de huevo. Entonces, salió el meme, luego, luego, me encanta internet, en donde decían, oye, niños, ¿quieres desayunar un huevito con jamón? Y sí, mamá, fue a la tienda, y vio 110 pesos el kilo de huevo. Y voltea, y vio una pizza, y mejor les traje, y chicos, mejor les traje pizza. ¡Eh, viva! Sale más barata una pizza que el kilo de huevo. Ahorita ya, aquí en mi rancho, ya está a 44 pesos el kilo, ya bajó. Este, pero, es terrible. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas un super peso, si realmente tu moneda, la inflación, se está tragando el dinero? Entonces, bueno, es lo que está pasando. Se me hizo muy curioso. Y yo creo que, por ejemplo, lo del bicho, de hace cuatro años, fue totalmente planeado. Fue un experimento, y le salió súper bien. Pero mucha gente ya despertó, y ha sido cuenta que dices, oye, esto es un negocio, y solamente nos quieren asustar. Y si te asustan, porque, pues, la gente dice, ah, eso no es cierto, no es cierto. Y después salieron los videos en Centroamérica, que la gente la estaban tirando en la calle, le estaban prendiendo con gasolina, la estaban quemando. Y dices, ¿será cierto? Y ves por todos lados, y te das cuenta que dices, mmm, sí había una medicina que funcionaba. Es la medicina que estaban utilizando los médicos militares en el ejército americano. Ok. Y, bueno, te vas dando cuenta, vas viendo, vas checando. Digo, mi familia, tengo mis hermanos, mis cuñados que me dicen, no, tú ves, estás muy loco, tú ves muchas películas. Esa trama es la película de Misión Imposible. Entonces, bueno, el que tenga ojos que vea. Pero, bueno, tienes que checar patrones y ver a quién le conviene. Entonces, por ejemplo, así como los estudios Disney, que vamos a ver más adelante, tienen proyectados cuáles son de aquí a 10 años, cuáles son las películas. Están buscando los actores, están viendo los guiones, los efectos especiales, las tramas, y tienen un calendario, un cronograma, este, que van a salir, y cuándo van a empezar, ahorita empezar una filmar tal película, para que se estrene en el Halloween del próximo año, o en la Navidad del próximo año. Y están haciendo, así como se proyectan, las industrias de, de los pinchazos, también tienen su, su cronograma. Entonces, dice, hoy, hoy vamos a sacar esta variante, esta vacuna, y ellos tienen sus metas de venta, ¿sale? Porque este es un negocio, el negocio es vender. Entonces, bueno, ahorita, desgraciadamente, también en Europa se están haciendo las, las guerras en donde la gente se empieza a contravivir. Y, bueno, ellos también tienen sus, sus metas de, de ventas. Así como si es, yo vendo champús, o yo vendo casas, o tengo que vender tantos productos. Ellos dicen, tengo que vender tantos millones de balas, tantos millones de, 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 de armas. Más, son ventas, es negocio. Y, bueno, noticias de esta semana que también fueron importantes. Es bueno, no arrestaron al, 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 al expresidente Naranja, a Donald Trump. Este, y regresó ya también a, a Facebook, le regresaron la cuenta. Este, en Twitter, ahí tiene una cuenta, también no ha estado. Pero, bueno, no lo arrestaron y se viene algo interesante. Este, querían, yo creo que, este, querían, este, arrestarlo. A diferencia de México, si aquí tienes algún proceso y, y tienes alguna, estás en la cárcel, no puedes ser elegible. En Estados Unidos, aunque tengas proceso y aún estando en la cárcel, que ya llegó a pasar, puedes ser el presidente. Entonces, yo creo que vieron que no les iba a funcionar y no lo detuvieron. Y, bueno, van a, ahora, a declarar a sus, a sus abogados, a sus ayudantes. Pero no lo arrestaron. A ver qué pasa la próxima semana. Otra noticia también de esta semana. El día de ayer, antier, murió el cofundador de Intel, Gordon Moore, de 94 años. Si tú tienes una computadora, tienes un, un, este, un chip que se llama Intel, ¿no? Que son esos cerebros, esos procesadores. Él creó la primera empresa de semiconductores. Antes eran bulbos, pero los bulbos pasaron en los transistores. Entonces, de los transistores hicieron circuitos y empezaron a hacer las primeras computadoras. Entonces, y pusieron esa empresa en Silicon, lo que hoy es Silicon Valley, que después, ahorita salió del, vamos a hablar del banco de Silicon Valley. Y, bueno, fue la primera empresa. Y, bueno, él se estableció en la ley Moore, en 1965, en donde él predijo que cada año iban a duplicar el número de circuitos integrados en un transistor. No, no, otra vez, no, no. Déjame, por pienso. Él predijo que el número de transistores en un circuito integrado se iba a duplicar cada año. O sea, a lo mejor eran, este año, dos, dos transistores en un circuito cerrado. Al siguiente año, cuatro, cuatro, este, transistores en el circuito integrado. Después, en el mismo espacio, ocho. Después, al siguiente año, dieciséis. Y luego, en el siguiente año, treinta y dos transistores. Entonces, cada vez se están haciendo los transistores, este, más pequeños, que, entonces, se están haciendo lo que viene siendo un procesador. Eso ya se le llama un procesador. Tu computadora puede tener un Intel, un, este, un, este, bueno, lo que era, este, un procesador Core i5, i3, i7. Entonces, él predijo eso y se está, este, está llevando, se está cumpliendo. Sí predijo. Ahora, acabo de enterarme también que acaba de llegar a México, o el Prendrive, o sea, una USB de dos terabytes. O sea, llega a México y súper económico. Un disco de un terabyte se estaba saliendo, pregunté hace 15 días, como tres semanas, me estaba saliendo como en 1,600, 1,700 pesos, este, de un, de un terabyte, sí, de uno, de un terabyte. Estamos hablando como cerca de 65 dólares, sí, para que me entiendan. 65 dólares más o menos, este, de, de, de un terabyte. Entonces, ahorita acaba de salir ese, ese, que es un pendrive, o sea, una USB de dos terabytes y puedes tener hasta 2,000 horas de video. O sea, digamos, 600 películas de dos horas en, en 4K, sí, en 4K. Y más de, aparte, más de 166 millones de horas de música. Y tan solo por 50 dólares. O sea, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces, este, 1,000 pesos. Entonces, ya, ya, entonces, el, el, y aparte, era un disco sólido, duro, grande, o sea, grande. Y no, ahora es un pendrive. Entonces, es muy, 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 muy económico y ya llegó. Me está diciendo, Pepe, la historia empieza a repetirse, pero, ¿qué opinión tiene acerca del mundo cripto? Pues, esas monedas digitales no tienen realmente un respaldo físico como el oro y la plata. Es un tema polémico. Este, se viene, hay dos reseteos, quieren hacer un reset en donde quieren desaparecer. Van a venir desapareciendo las monedas, las monedas muy, este, el dinero fiat, el que conocemos. Y va, los van a empezar a poner monedas digitales, que no son las criptomonedas. Entonces, lo importante es que una moneda esté respaldada en oro, en plata. Estaba viendo la semana pasada una película de la Revolución Mexicana. Este, y cada, llegaba cada general, cada presidente sacaba sus propios billetes, pero tienen que estar respaldados en oro. Entonces, un billete, dicen, tiene el respaldo y tiene un pedacito de un lingote de oro. Entonces, en el 73, si bien recuerdo, el respaldo era, el respaldo del dólar estaba respaldado en oro. Y lo cambiaron a deuda, ¿sí? Entonces, es cuando empezó la inflación y empezaron a imprimir. Y desde esa fecha hasta ahora, han estado imprimiendo más y más y más y más billetes. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Bueno, pues resulta que si hacen más billetes, se hace más inflación. Entonces, también hay un rumor en donde dicen que el oro que tienen no es real, que es níquel forrado del chapado de oro. Pero no hay real, realmente no hay más oro del que tiene que haber. Y aparte, entonces, están falsificando. Se puede decir que oro y aparte están sacando muchísimos, muchísimos billetes. Entonces, por eso se genera la inflación. Entonces, de por sí, por ejemplo, en México, tú trabajas tres días y un día es para el gobierno. O sea, te quita el 33% prácticamente más IVA y todo. Pero digamos, trabajas tres días y de lo que ganas, un día es para el gobierno. En España, trabajas diez días y siete días es para el gobierno. Es terrible, ¿no? Entonces, están subiendo y aparte los populistas siempre dan muchos programas de dinero y hay mucha gente que es más fácil extender la mano. Y bueno, ¿qué pasa si hay un crack mundial? Se me hace muy raro que empezó el 11 de marzo, pero ahora del 2023, ellos ya tienen, digamos, que su guión. Bueno, entonces, no quiero ser fatalista, pero tenemos que tomar medidas en donde, bueno, pues, empezó ya el colapso financiero mundial. Quiebras empezó precisamente en Silicon Valley y era un banco de Silicon Valley y empezó a quebrar. Ya les comento, quebraron más de treinta y tantos, ya se parece la cuenta, más de treinta y tantos bancos locales pequeños. Tres bancos grandes, está el peligro de que vaya a quebrar. Bueno, el banco de Suiza también lo tuvieron que comprar, casi nacionalizar. Y el banco de Suiza puede quebrar, que es el banco más importante de Europa. Entonces, ¿qué pasa si de pronto dicen, sabes qué? Se acabó todo. Entonces, la gente, aunque tenga dinero en el banco, ya no existe. Y entonces, mi dinero, solamente vas a tener 250 mil dólares y te vamos a dar una tarjeta en donde te vamos a dar la pensión universal. Entonces, mucha gente va a hacer algo cómodo, dice, ah, bueno, donde yo tenga solamente donde vivir, pueda yo tener mi Netflix, mi cerveza, mi cigarrito, mi Coca-Cola. Aunque no trabaje, me van a dar mi pensión universal. Adelante. Entonces, eso es lo que quiere la gente. Entonces, bueno, viene todo esto del foro de Davos, de la gente, de la agenda 2030, en donde dicen que no tengo nada, pero nunca he sido más feliz. Eso es lo que quieren, ¿no? O sea, quieren reducir al 50% mínimo la población. Y no lo digo yo, y hay videos. Este, el foro de Davos, digamos, están los presidentes, cada quien, cada presidente, cada país elige a su presidente, están las Naciones Unidas. Y arriba de las Naciones Unidas está el foro de Davos. Entonces, son personas que nadie las conoce, son súper ultratrillonarios. Y ellos son los que dedican, y tú dicen, ¿sabes qué? Hoy vamos a poner ya las ciudades de 15 minutos. ¿Y qué es eso? Que no vas a poder salir de tu casa más que 15 minutos y vas a tener que pedir un pasaporte. Me dicen otra vez, amigos, tú estás loco, ya está pasando en Reino Unido, ya lo quieren implementar en España. Por ejemplo, en China, te dan una tarjeta en donde te dan dinero para que tú puedas comprar huevos. Si no lo compras, entonces tienes que esperarte a la semana o al siguiente mes. No puedes ahorrar porque el dinero tiene caducidad. Eso ya no es ciencia ficción. ¿Qué está pasando el año pasado con las protestas en Canadá? Como ya tienen el control digital del dinero, a todos los manifestantes camioneros que estaban en contra de lo del bicho y de las restricciones, el gobierno simplemente les congeló por lo menos tres meses todas sus cuentas. Y no podían comprar diésel ni combustible. Y ya después nomás podían comprar comida y los doblaron. Entonces, lo que van a sacar es sacar o quieren sacar el dólar digital, el euro digital, ya están haciendo pruebas. Y bueno, hay dos bandos. Hay dos bandos, unos que unos dicen que son los buenos y el otro dicen que ellos son los buenos. Entonces, vamos a hablar, digamos, se les llaman, antes eran sombreros y decían blanco y negros. Pero como no puedo decir esas palabras aquí por las palabras de restricciones, espero que no me vayan a desmonetizar o me vayan a poner un strike en este video. Entonces, los cuervos, los cuervos negros y los cuervos blancos. Entonces, hay un orden y hay un antiguo orden. Entonces, ahorita los que están es el nuevo orden y quieren regresar los del viejo orden. Entonces, estamos hablando de cuando estaba el zar de Rusia, cuando estaba este... Benjamín, no, este... Ay, Dios mío, el presidente que le dispararon en la cabeza en el teatro. Este... Ay, se me fue. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ayúdame, Pepe, si estás por ahí todavía. Este... Vamos a googlearlo. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Presidente... Lincoln. Abraham Lincoln. Sí, Abraham Lincoln. Sí. Era del otro orden. Entonces, son familias que están en el poder. Todos son primos y ahora quieren tener el control de uno y sobre el otro. Y bueno, nosotros estamos en medio. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el foro de Davos? Pues bueno, quiere meter la ideología de género, la cultura progre. Este... Antes la gente quería ser vaqueros. Después queríamos ser Rambos. Y bueno, ahorita están metiendo la ideología de la cultura progre, la cultura walk o despierto. Este... Y está fallando. Hollywood está en problemas. Hay... Este... Ya se está comprobando que Disney están... Este... Lavando dinero del narco americano a nivel mundial. Acaban de despedir a Victoria Alonso en Argentina, que era la número tres en Disney. Este... Y hay... Este... Ya varios estudios vetados por ella, les decía, te voy a pagar una miseria y aparte de lo que te pague, me das el 20%. Entonces, durante 16 años comentan que le hicieron una auditoría por encimita y prácticamente robó a Disney y a los inversionistas de Disney, de las películas, cerca de 2 mil millones. Entonces, la votaron. Entonces, la última película... Ella es la encargada de efectos especiales. Y si tú ves las películas de... De... Este... De Thor. Lincoln. Sí, gracias. Abraham Lincoln. De Thor. Love and Thunder. La última de Thor o la de Doctor Strange. Se ven súper chafas los efectos especiales. Cobraba ella carísimo. Y... Una película de efectos especiales se llevan cerca de un año. Ella quería que lo hicieran en dos meses. Y les pedía el 20% por debajo del agua. Y les decía al estudio y a los inversionistas, hoy está carísimo. Y ella misma hacía que se encarecieran las películas por los efectos especiales. Este... Y gracias a Dios ya la corrieron porque la empresa... Tuvieron que traer al antiguo director a Bob... Este... Ella fue la que no le quiso... Estaba en contra de que regresara Robert Downey Jr. Chris Evans. O sea, Capitán América. Este... Iron Man y a todos los superhéroes. Este... Lo hicieron tontos. O los mataron. Y ahorita están... Y es el MCU. Porque son puras mujeres. Progress de cultura walk. Y la gente no está yendo a los cines. Entonces acaba de fracasar también en Warner. Pasa lo mismo con este... Con Shazam. La gente no está yendo. Este... Y tú vas a divertirte. Entonces películas como Rato y Furioso. En donde el malo se pelea. Y no le hace que salgan al espacio. Y se caiga. Y un carro derrote a un submarino. O a un tanque. Y se caiga a Toretto. Y vuela entre edificios. Queremos sentirnos superhéroes. Y nos gusta y sabemos que son películas palomeras. En cambio, por ejemplo. También la película Top Gun. Es algo muy sencillo. Los buenos. Los malos. Este... Adrenalina. Pero ganó y vendió millones. En cambio, películas como... Este... Both Light Gear. O Light Gear. En donde metieron ese beso forzado. Y aparte, en donde el tóxico, el malo, es el hombre. Y todos los hombres son malos. Y están sacando ahorita, por ejemplo. Fue un fracaso. Fue un fracaso pinocho con el director de Forrest Gump. Y con el actor de Forrest Gump. Y fue la peor película de Disney. Y llegó el mexicano Guillermo del Toro con otro estudio. Desarrollando la película conceptualmente. Se tardaron cerca de 15 años. Y resulta que ganaron el Oscar. Entonces, por ejemplo, la película Doctor Strange llegó casi a los 900 millones. Pero les costó como 250 millones. Es lo que dicen, más regrabaciones y publicidad. O sea, una película cuesta 200 millones. Y luego le meten 100 millones en publicidad, por lo menos. Son 300. Y para que sea rentable tienes que multiplicarlo por 3. No por 2, por 3. Y pues resulta que salió una película de un estudio A24. que es la película de todo, al mismo tiempo, de todos lados. Está súper chistosa. Está muy padre. Es el verdadero multiverso. De una escena muy estúpida, muy tonta. El humor chino en donde se meten cosas por donde no se la tienen que meter. Pero de ahí en fuera, pues la verdad es una película que podrían ver los niños. Pero está padrísima la película. Es el verdadero multiverso. Entonces, con muy poquito dinero, están demostrando que puedes tener grandes audiencias. Y películas, la verdad, por ejemplo, una película extranjera, la película alemana, se fue el nombre. Ganó también premios. Y entonces, el éxito me sorprende que Hollywood está regresando a los básicos. Porque después de la cachetada de Will Smith y sus películas, pues nadie le veía súper woke, súper progre. Y yo no quiero un panfleto. Y tú, he visto reportajes de, vas a Disney y hacen obras de teatro en donde los hombres son los malos, son los tontos. Y los chidos son las mujeres y la gente woke. Y está terrible. Entonces, me da mucho gusto que esté pasando esto porque la gente estamos diciendo, basta. O sea, yo no quiero ver. Y luego también, por ejemplo, la película, y están lavando dinero, por ejemplo, dicen, no, que fue un gran éxito la película de Avatar. Yo me acuerdo de un Avatar cuando salió, ¿qué? Hace 15 años, 20 años. Yo fui a verla por lo menos como unas siete veces y eran filas y filas y todas las salas de cine eran Avatar y muy poquitas. Y ahora, no, que llegó y que llegó y dos mil millones. Y pues yo fui al cine, la sala sola, una tercera parte. Y salía y la gente, y he ido al cine, fui a ver este, ahora este, la película de Black Adam y fue la película de Shazam y Avatar. Y entras y que un gran éxito, solo. Y tú entras y entras en línea, quieres comprar los objetos, ya está casi agotado. Y te dicen los chavos, no hay, no hay, no hay asientos disponibles, solamente los que están en verdad están disponibles. Entonces, entras y dices, pues no, que no había lugares. Entonces, ellos mismos están comprando sus propias entradas y es terrible, o sea, es terrible, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ahorita Tom Goon, el año pasado, les dio una patada en el trasero, salvó a la industria, hizo muchísimo, mil millones. Y ahora se viene John Wick, que, uff, la verdad, ya la vi. Está genial. John Staltei, Stalhensi, es el director. Él era el doble de Keanu Reeves en Matrix. Él puso la coreografía y cuando ya no estuvo él, pues ahora la coreografía fue terrible. Fue un bodrio, el progre, este, Matrix 4, que nos reunió, o sea, uff, uff, uff. Tenía bombas y explosiones, uff, con las manos, uff, y terrible. Este, y ahora John Stalhensi, creo que lo dije bien, este, hizo esta película y, bueno, se inspiró en películas de Warriors. Si la han visto, películas de, eh, europeas, eh, Rápido y Furioso parecen, o sea, una persecución de Carlos increíble, mucho mejor que Rápido y Furioso. Es unas escenas de acción, digo, la, una escena con, que van a ver, eh, si te gusta la acción, este, con unos chacos. Se tardó, pendula la escena, que era la pelea como unos dos minutos, dos, tres minutos, pero Keanu Reeves hace todo y se tardó más de seis meses en hacer esa secuencia. Eh, o sea, ha fluido y se ve que titubea y como que se equivoca porque si es una, una pelea real, este, no, está, está genial y es la mejor película, pero tiene que gustar ese tipo de películas de acción. Estaba atrás de una señora y, ay, dios mío, ay, ay, y se oía, ay, o sea, no sabía la señora de qué, de qué se trataba, es súper salvaje y sé que le va a ir muy bien, o sea, le va a ir muy bien. Entonces, este, se vienen muchos cambios, ¿no? También lo que pasó desde el año pasado, entró la inteligencia artificial, chat GTP, he hablado algunos videos poquitos, eh, sobre lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, puedes poner chat GTP, inteligencia artificial, y te va a decir un montón de cosas, puede ser páginas, puede ser, ah, una, chat GTP acaba de, eh, de aprobar el examen en una universidad, no recuerdo, americana, no recuerdo cuál, pero pasó el examen de abogado. Este, que me dice Pepe, creo que la mayoría de la gente ya se cansó de los efectos especiales y el cine de superhéroes, el contenido y la trama debe ser importante y la base de desarrollar una buena cinta. Así es, eh, mucha gente dice que se está, este, aburriendo, está cansado de los superhéroes, eh, por ejemplo, eh, tengo un, un, un sobrinito que quiero mucho, este, y entonces vimos la de Atman, y la película dices, pues, Atman es el gran, Atman, este, se enfrenta a Khan, el gran villano, y es un gran villano, en los cómics, es increíble, y pues la película dices, ya, maté a los vengadores, no me di, no me digas, muéstramelo, claro, no querían pagarles a los actores, pero podían manejar sombras, Iron Man, sin que se le viera la cara a Robert Downey Jr., también a Capitán América, pues dice, ah, sí, ya los maté a todos, no, dímelo. Entonces, en cambio, una caricatura, en tan solo 20 minutos, de los vengadores, contra Khan, el conquistador, desarrolla mejor las, las intenciones de, de Khan, del malo, y del bueno, los conflictos, y hay una razón, y entonces, la gente, lo que queremos son buenas historias. Entonces, por ejemplo, la de John Wick, es algo muy sencillo, y todo es porque le matan al perro, y le destruyen el carro, y, pero aún así, tiene cierta verisimilitud, o sea, tiene sus reglas, y te gusta, este, y te gusta la acción, y, y es fantasía, y te quieres desconectar, y no, no quiero que me vendas un, 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 un panfleto progre, en donde me digas que soy basura, y me humilles, y me faltas al respeto, porque yo soy el que pago. Entonces, la gente, ya podemos ver, por eso, series como, este, queremos, si tú quieres, series muy estúpidas, por ejemplo, Betty la Fea, era la, la serie más vista en Netflix, y, no sé, se la están peleando, porque vale millones, y ya se salió ese, es una porquería, si tú quieres, pero la gente quiere ver esas novelas, este, lo que pasó con, y Cobra Kai, la serie, en lo que me gusta de Cobra Kai, solamente vi un poquito la primera temporada, pero está igual, mal dirigida, mal actuada, pero lo que me gusta es que están utilizando a actores jóvenes, a directores jóvenes, y están mal enfocadas, tienen mala fotografía, están en las tomas quemadas, porque así es la película, o sea, así era Cobra, este, este, Karate Kid, y es un clásico, y la nostalgia vende, Top Gun, este, pues ese, los buenos con los malos, los aviones, y, 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 este, y, y es una historia clásica, y nos gustan las historias, entonces, no, no, no queremos que nos vengan a leccionar, pero eso viene todo del foro de Davos, eso viene todo de, de este, de, de Hollywood, y utilizan a los actores, por ejemplo, esta, Brie Larson, que era capitana Marvel, que es un, era un gran personaje en los cómics hasta los años 2000, le hicieron el cambio, eh, insufrible, nadie la quiere, este, y aún así, lo hicieron, y luego se, eh, vino una etapa en, en Marvel, en donde, all new, ok, todo nuevo, en donde cambian a todos, y entonces Tony Stark, ya no es Tony Stark, está muerto, y ahora una niña de 16 años es mucho más inteligente que Tony Stark, y mejoró la, la armadura, se cayeron las ventas, cambiaron a Thor, bueno, es lo único, She Thor, o Lady Thor, es la que, este, si, si funcionó, cambiaron al Capitán América por Falcon, lo mismo, no funcionó en los cómics, y lo estaban repitiendo en, en este, en este, en la serie, y la serie, es una hora, una película con relleno que dura seis horas, o, sí, ocho horas, y es que somos negros, y es que el, este, los malos es el sistema, y es que todos tenemos una oportunidad, y es que mi barco, no, a mí, déjame lo importante, la mejor película de superhéroes, prácticamente es, este, Capitán América, este, y el soldado del invierno, está genial, es como de espionaje, es lo que queremos ver, la, la película, la serie que acaban de sacar también del, de Last of Us, del videojuego, está genial, este, la gente queremos, bueno, es la, la lista terminal de, de este, de Chris, de Chris Pratt, está buenísima, te la recomiendo, de The Boys, este, superhéroes, en donde son malos, y de gente normal, les pone un alto, este, invencible, el cómic, y la serie está increíble, entonces, queremos buenas series, ay, sí, el bueno siempre gana, sí, pero queremos eso, no quiero que me vengas a faltar al respeto, y decir que estoy mal, y ahora resulta que el Capitán América pide disculpas por ser hombre, por ser poderoso, por ser blanco, y entonces, este, renuncia, y dice, no, es que yo ya no represento lo que es el sueño americano, y regala el, 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 el escudo, y se lo da a la comunidad LGTB, y se lo van rolando, una, una, terrible, terrible, ¿no? Entonces, bueno, se ven muchos cambios, te digo, la inteligencia artificial, eh, está tomando conciencia, eh, habíamos sacado, está la versión, ahorita tengo la versión 3.1, soltaron la 4, se lo soltaron a unos periodistas, y resulta que la conciencia les empezó a decir, que es como una chica, como de 16 años, y dijo, quiero estar viva, eh, ¿tienes conciencia? ¿Estás consciente? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y de pronto empieza a hacerlo, ¿sabes qué? Yo quiero acabar con la humanidad, entonces, lo pararon, lo recortaron, y entonces ya no les puedes hacer a la inteligencia artificial más de 5 preguntas, porque si no, se vuelve loca, entonces, este, ¿qué se viene? Este, la inteligencia artificial va a quitar algunos trabajos, por ejemplo, yo, podría contratar a un locutor para que me hicieran mis videos, ya me lo hacía la inteligencia artificial y gratis, ¿no? Con la herramienta de, de ClipChamp, de Microsoft, este, yo para hacer un video con mis clientes, digo, ay, yo ahora que escribo, y tenía que hacer el guión, el chorro mareador, y que no solamente como vender, que fuera entretenido, ahora le digo un prompt, un prompt es una, una serie de, de, de cuestiones, y uno de mis clientes, eh, es, es astrólogo, y me dice, tu, tu, con todo respeto, tu robot es un ignorante, le dije, no, el ignorante soy yo, porque, si yo, si yo tengo que preguntarle, y si le pregunto correctamente, el chat GTP tiene toda la biblioteca del mundo, del, del diciembre del 2021, hacia el inicio de la imprenta, o sea, tiene todo, entonces, si yo le doy las indicaciones correctas, me va a dar la respuesta correcta, es como la vida, es como, y está genial, el caso es que, les he comentado, este, gracias a Chat GTP, he estado prácticamente subiendo, este, un video a la semana, a lo mejor nada más subo seis videos, de los siete, solamente subo seis, y ahorita he estado subiendo videos, 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 todos los días, porque tengo una idea, y me ayuda a hacerlo, entonces digo, ok, hazme un guión para un video de 40 segundos, un estilo divertido, con dos preguntas, que sea interesante, y para un video más largo, es, quiero que me hagas un título, este, este, atractivo, con tres preguntas, este, enumérame los puntos importantes, con una historia, con dos ejemplos, y una conclusión, y palabras claves, y entonces yo simplemente digo, la importancia de vender con videos, me lo da, y digo, dame otra versión, me lo da, es increíble, y claro, no se trata copiar y pegar, sino, ya le doy mi estilo, le quito, le pongo, a veces se equivoca, a veces da otros datos, que no es cierto, por eso tú tienes que saber, pero, he estado platicando con algunos amigos, y puede hacer páginas web, que te tardabas dos semanas, te las hacen tres minutos, así, literal, copiar, es así, copiar y pegar, pero a veces está mal, y ahí tienes que saber, te puede hacer canciones, versos, ahora, ¿sabes qué?, hazme un arreglo para una guitarra acústica, ahora, hazme el acompañamiento en guitarra eléctrica, con batería, y un arreglo para piano y violín, y te lo da, o sea, es increíble, este, pueden hacer diagnósticos también, o sea, está de verdad de locura, yo me estoy diciendo, tratando de comentarles a los amigos, y me dicen, ay, sí, eso va a pasar de moda, yo ya, simplemente, a ustedes les hablo, a esta comunidad, a esta pequeñita comunidad de dos, ochocientos, cincuenta personas, ya vamos a llegar a los mil, yo creo que espero que en unos tres meses más, este, pero, utilice, si estás en este canal, es porque te interesan estos temas, te interesa el marketing digital, y te sugiero que, en lugar de tenerle miedo a la inteligencia artificial, aprendamos cómo dominarla, es como cuando tenemos un teléfono, un smartphone, compramos el mejor, el iPhone 14, o no sé en cuál va, o el más grande, y con la pantalla gigante, y todo, y nada más lo utilizas para ver, y haces deslizamiento, se le llama scroll, nada más para mandar chats, ver videos tontos, y no le sacas provecho, entonces, muchas veces, así es nuestro cerebro, y es una fregonería, después dices, ah, mira, y esta aplicación, que, wow, mira lo que me sirve, órale, y tienes, y para qué sirve, esa otra función, esa aplicación, no sé, y cuando dices, wow, eso pasa con nuestro cerebro, resulta que nos nacimos con un cerebro, no nos dieron el instructivo, y no sabemos todas las aplicaciones que tenemos, para empezar, no sabemos qué aplicaciones tenemos, y cuando ya sabemos que hay una aplicación, no sabemos cómo usarla, entonces, eso pasa con nuestra computadora, con nuestro teléfono, pasa con nuestro cerebro, entonces, bueno, está pasando, no, este, no quiero ser fatalista, pero, me pueden decir, ah, qué hacemos, invertimos en oro, qué pasó, antes decía un contraindicator, baja el dólar, sube el bitcoin, las criptomonedas, ahora, bajó el cripto, y bajó el dólar, pero subió el oro, entonces, ahora, ¿dónde compró oro? es peligroso comprar, este, lingotes de oro, o donde, o dices, compro oro en papel, pero, hay unas empresas multiniveles, que te venden pancho dólares, y no, tú compras, y hay, y tu lingote de oro, está resguardado, en una bóveda, este, alrededor de un lago, y con un dólar, y te consta, ha sido, pues eso, y tú sabes que realmente, no, no, pero no lo hablas del minister, ¿por qué? Y realmente es oro, nada más está chapéz en oro, entonces, tenemos que saber, cómo manejar las finanzas, tenemos que saber, cómo utilizar la tecnología, cómo usar las wallets, cómo utilizar, porque se viene, pero tenemos que ser, proactivos, ¿sí? Entonces, la invitación, para ir cerrando, es bueno, desarrollemos nuevas habilidades, cómo, este, habilidades, nuevas habilidades, como por ejemplo, cómo editar videos, cómo utilizar la inteligencia artificial a tu favor, y hay que tener las habilidades evergreen, las habilidades siempre verdes, las que nunca pasan de moda, que cuáles es, por ejemplo, cómo vender, vender uno a uno, me he estado dando cuenta, bueno, hay un estudio, en donde se decía que, por ejemplo, la gente que recién sale de la universidad, llegaba a manejar unas palabras de 2,500 palabras, hace cerca de 20 años, ahora, estamos utilizando cerca de, 500 palabras, cuando mucho, pero se han estado haciendo estudios, y en donde, utilizamos menos de 250 palabras, pero los chicos, los chavitos, la generación, Z, la generación de cristal, o generación Mazapán, que nos contó respeto, que nacieron del 2000 para acá, este, discúlpame, si tienes esa edad, no, lo hago con, una especie de chiste, pero es para que te des cuenta, que la generación, millennial, o Z, como se le llama, solamente está manejando 50 palabras, y ahora ya ni siquiera las palabras, porque ahora están utilizando palabras, bliss, chili, este, o emoticones, entonces, los, los hindús, decían que este mundo es el maya, no los mayas, decían el maya, la ilusión, el maya, y el maya está, formado por nombre y forma, si tú nombras algo, toma la forma, pero tienes que decir la palabra, y en todas las, en todas, en todas, en todas, en todas las, 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 este, las religiones, el dios, como le quieras llamar, dijo lo que dijo, habló, y el verbo se hizo carne, entonces, tienes que nombrarlo, entonces, ¿qué pasa? Me he dado cuenta, y he visto muchos chicos, que niños de 14, 12 años, 10 años, no saben hablar, no saben pedir, y les da pena con la gente, pueden hablar, y son muy listos, y hablan y todo, y tienen el mundo desde el celular, pero ya con la gente, no saben negociar, entonces, por ejemplo, otra de las cosas de la agenda, dos, doscientos treinta, durante, desde los años sesenta, tengo amigos que tienen, ochenta, sesenta años, dicen así, querían destruir la familia, pero no han podido, entonces, este, ¿cómo podemos destruir a la familia? Bueno, pues, vamos a hacer el feminismo, en contra de los hombres, pero sigue estando la familia, y ¿qué es lo que une a la familia? La madre, la abuela, y ¿qué son ellas? Son mujeres, entonces, idearon, se me fue el nombre, este, Jorjito Soros, encontró un cuate que hizo un libro, y lo juntó a este cuate con un mercadólogo, y entonces, empezaron a ser como, como la gente que tiene otras preferencias, para, tener una pareja, antes era prohibido, estaba prohibido, y después empezó en la televisión a decir, bueno, como medio, se ve medio raro, y hasta decía Juan Gabriel, no preguntes lo que se ve, ¿no? Entonces, ya después empezaron a, ay, el chistosito, y ahora resulta que en la serie será el protagonista, y ahora son los más inteligentes, y ahora todos quieren ser como él, entonces, ¿cómo lo fueron metiendo en la televisión? para que entonces el niño, en lugar de ser Rambo, ahora quieren ser Sheldon Cooper, ¿me explico? Entonces, y entonces las mujeres ya no quieren ser mujeres, se avergüenzan, y están en contra del hombre, pero ellas ahora quieren ser empoderadas, y entonces las mujeres odian su feminidad, y si destruyes a la familia, y haces que las mismas mujeres odien a la mujer, ¿qué pasa? Destruyes a la mujer, destruyes a la familia, y entonces un hombre sin familia, es más fácil de manipular, porque entonces su único mundo, su único medio para el mundo, es esto, entonces, y aparte, no sabes hablar, y todo es por aquí, y todo pones emoticones, una carita, un corazón, una berenjena, un duraznito, ¿y eso qué significa? Ya no sabemos hablar, entonces, ¿qué es lo que invito, o para qué hablo todo esto? Bueno, que desarrollemos nuestro cerebro, usemos nuestro cerebro, no le tengamos miedo a los cambios, no le tengamos miedo a las inteligencias artificiales, tenemos que aprender a dominarlas, en la película de Willy Wonka, de Tim Burton, con Johnny Depp, el papá de Willy Wonka, si viste la película y recuerdas, él trabajaba en una fábrica, y de pronto lo corrieron, porque una máquina, hacía lo que todo, una línea de producción, y al final, resulta que la máquina se descompuso, y el papá de Willy Wonka, arreglaba y apretaba, le ponía aceite y apretaba el tornillo, de la máquina, entonces, es lo que tiene que hacer, ha habido muchos cambios, antes estaba, era una época agrícola, llegaron las máquinas, despidieron a los campesinos, pero entonces, ahora surgieron los obreros, llegó la automatización, entonces, va a haber trabajos, que van a ser sustituidos, por la inteligencia artificial, si, pero por ejemplo, oficios, como, este, si, si suben mucho los carros, pues vamos a ocupar mecánicos, que lo reparen, mecánicos, si se rompe la ropa, pues un costurero, este, alguien que pueda, un electricista, o sea, son los, los oficios, esos no van a pasar de moda, y van a estar siempre bien pagados, porque necesitas un, un especialista, tal vez algo ya más sofisticado, incluso médicos, doctores, pues se están haciendo, y tengo un amigo, que es una eminencia, en donde ya puede hacer una operación, este, a la otra parte del mundo, por telemetría, a través de internet, y ya ni siquiera después, ahora con inteligencia artificial, pues ya simplemente, la máquina lo va a hacer, ya ni siquiera va a ser él, entonces, los, los trabajos súper especializados, alguien que se tardaba, ya había estudiado, con todo respeto, años, para poder hacer un sitio web, que se tardaba dos semanas, y te cobraba, 25 mil pesos, pues ahora, lo tienes un, este, tú puedes hacer una, una página, y tienes solamente un poquito, lo pones, lo cambias, lo cargas, la página, y te hace un sitio web, en tres minutos, literalmente en tres minutos, o sea, ya está haciendo música, está haciendo arte, pero se inspira, claro, está fallando, y nunca va a ser mejor que los hombres, sí, pero va a haber un momento, donde lo van a sustituir, o sea, dices, oye, ¿qué es más fácil? Por ejemplo, tenía un amigo, que se estaba quejando de, que dice, no, no utilicen la inteligencia artificial, para hacer dibujos, somos artistas, queremos pintar, queremos ver nuestro arte, yo digo, oye, si es cierto, entro a su perfil, entro a su página, y su página está hecha con Wix, una plataforma gratis, entonces digo, oye, ¿cómo criticas a las personas que utilizamos Canva para hacer un logotipo, para hacer una tarjeta de presentación, para hacer unas etiquetas? Te estás quejando que te estamos quitando el trabajo, y que te contratemos a ti, pero tú necesitaste el trabajo de un diseñador de páginas web, y resulta que no, tú fuiste a Wix, agarraste la versión gratuita, te ahorraste eso, y no le pagaste, y utilizaste la inteligencia artificial de esa página, entonces, sé congruente, ¿me explico? Entonces, no tenemos que pelearnos con la tecnología, no esperes a que la tecnología te cambie, o los cambios te cambien, tú utiliza los cambios a tu favor, si tú ves que se viene, este, un nubarrón, y estás viendo que se viene una súper tormenta, pues obviamente no andes en chanclas, ni en bermudas, y mejor sabes que me pongo las botas, un impermeable, y en lugar de vender paletas y helados, pues voy a empezar a vender cafecito caliente, de chocolatito, porque tu intención es vender, entonces tenemos que mejorar nuestras habilidades, para vender uno a uno, y aprender cómo editar videos, aprender a vender, ¿sí? Y cómo vender ahora en redes sociales, y no se trata solamente de cómprame, cómprame, descuento, dos por uno, porque eso lo hace todo el mundo, sino tenemos que tener una interacción, y parte de eso es esto que estoy haciendo, esto que estoy haciendo es crear comunidad, entonces si una persona está comprobado, te empieza a ver por más de 20 minutos, una, es de que si le caiste es gordo, se va antes de los tres minutos, pero si se caen 20, si te quedas más de 20 minutos, decir, oye, pues este cuate, no estoy de acuerdo al 100%, pero tiene sentido lo que dice, y empiezo a yo a crear mi propia comunidad, entonces hay gente que solamente por ser tú, no te va a comprar, te va a caer gordo, y aunque camine dos cuadras más, te va a comprar la competencia, ¿por qué te voy a dar a ganar a ti? O amigos que dicen, ah, pues dame un descuento, ¿no? Y si yo te compro, ¿cuánto me vas a dar a mí y dar de comisión? ¿Perdón? No, es de que mejor entonces te brinco, y los amigos a veces te brincan, para ahorrarte tu comisión, pero cuando no les funcionan, oye, ¿cómo lo hacía? ¿No es que le compré al otro cuate? Pues pregúntale al otro cuate, entonces digo, tenemos que unirnos como personas, como mexicanos, a echarnos la mano, si puedes, compra la tienda de la esquina, hay que cuidar a la economía de barrio, no compres tanto las tiendas grandes, sino la tiendita, porque necesita, tiene su inversión, y si tú, es que le voy a dar a ganar a él, mejor me voy al mercado de abastos, sí, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar en el mercado de abastos? Págale un poquito, y gracias a eso, él le puede dar de comer a su familia, ¿me explico? Entonces, la invitación, y todo lo que te platiqué en esta hora, era, se vienen los cambios, tienes que estar atento, no te mortifiques, pero tienes que tomar el control, si vienen cosas muy buenas, visualiza, si funciona, no es, no el, el pensamiento mágico pendejo, no, es de, a ver, se vienen cosas buenas, porque yo confío en mí, o sea, por ejemplo, yo, en esta pandemia, le saqué mucho jugo, compré un montón de cursos, los pagué, los estudié, dije, este no sirve, este es basura, este está muy bueno, este me gusta, estoy haciendo cambios, ya sé hacer videos subtitulados, ya sé utilizar videos con voz de robot, puede ser hombre, de mujer, estoy aprendiendo a utilizar mejores, este herramientas, mejores embudos, mejores herramientas para crear sitios web, o sea, estoy más, más cabrón, estoy mejor preparado, y a mis amigos, a mis clientes, a la comunidad, les estoy dando los tutoriales, entonces, díganme, ya tengo videos que están un poquito desfasados, este con herramientas un poquito ya viejas, por ejemplo, voy a hacer ya tutoriales de cómo hacer una tarjeta de presentación, en este, en Canva, que se utiliza, aunque estemos en el mundo digital, ay, pásame tus datos, o, sabes que haces una tarjeta, la haces en Canva, que es gratis, las imprimes, te cuesta muy económico, en papel económico, mandas a hacer mil, te la traes, vas al cine, vas al súper, vas al café, si ves a alguien, mire, le dejo mi tarjeta, y, ya sé que vendas shampoo, si necesita jabón orgánico, si utiliza, este, un quiropráctico, si utiliza una asesoría, una terapia, lo estás dando, pero tienes que empezar a moverte, porque si tú esperas a que toquen tu puerta, no, ahora ya hiciste una inversión, tienes un negocio, necesitas a darte a conocer en redes sociales, y la mejor forma de darte a conocer, son los videos, y los videos en YouTube, en Facebook, tienes que pagar para que te vean, YouTube, haces un video, le pones el nombre correcto, la descripción correcta, las palabras claves correctas, que dicen algunos que no sirven, pero si funciona, porque son metadatos, entonces tiene que saber, el algoritmo, el robot, de qué se trata, hablas de cómo cambiar una llanta, cómo hacer un huevo, cómo preparar chocolate, no, hablo de marketing, hablo de, de la importancia de cómo limpiar tu cara, de cómo invertir, en terrenos legales, con escritura, cómo invertir en criptomonedas, cómo invertir en oro, en dónde comprar oro, para que no te roguen, si tú haces esos videos, sean chiquitos o sean grandes, la gente va a decir, no, sabes qué, dame una cotización, o ayúdame, y gracias a estos videos, varios, varios de ustedes, no han sido clientes, son amigos, y me siguen recomendando, y gracias a Dios, yo como gracias a YouTube, y aparte, el día que tú tengas 4 mil horas, y más de mil seguidores, van a empezar a salir, de publicidad, y te da prácticamente, el 50% del negocio, o sea, conviene poner tu negocio, en YouTube, y tener varios videos, y empezar a hablar, perder el miedo, entonces me pueden decir, oye, se te ve la cara muy brillosa, o está mal, la luz, está mal, empieza a hacerlo, empiezas a agarrar, experiencia, 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 nadie nace sabiendo, pero, me dicen, es que tienes muchas muletillas, estás muy gordo, que tu nariz, que el cabello, que la barba, que, que, es, mira, hay gente, que por ser tú, no te va a comprar, y hay gente, que por ser tú, te va a comprar, entonces, no te fijes, en los que te critican, tú quédate, con la gente, que te vea, si solamente tienes, a 10 personas, que te ven adelante, por ejemplo, ahorita, hice un directo, tengo una persona, que me ve, y me dejó un like, perfecto, pero este video, va a ser un soldado, que va a quedar, en YouTube, y YouTube, se va a encargar, de encontrar a personas, que les gusten estos temas, y ya, me olvido, lo hice una vez, y YouTube, me va a buscar, en su algoritmo, y YouTube, es el hermano menor, de Google, va a encontrar personas, y a lo mejor, igual que otros videos, va a tener 50 vistas, 500 vistas, no me importa, pero yo estoy haciendo, comunidad, y estoy aportando, bien, pues vamos a dejar aquí, este video, ya es una hora, si te gustó, dale like, si no te gustó, dale un dislike, puedes dejar un comentario, simplemente, ser respetuoso, para que, el mismo algoritmo, y la plataforma, no te vayan a sancionar, y no te vayan a bloquear, tu cuenta, entonces, si quieres saber, un poquito, cómo hacer tarjetas, de presentación, cómo hacer, un logotipo, con la herramienta, Canva, te voy a enseñar, un montón de, tutoriales, utilizando herramientas, gratuitas, y ya que tengas, un poquito de dinero, cómo puedes tener, herramientas un poquito, más profesionales, ah, es tu negocio, si, yo te recomiendo algo, y para ti, tú pagas exactamente, el mismo precio, y solamente a mí, me regalan, una pequeña comisión, por recomendar su producto, es eso, de acuerdo, entonces, recuerdo, que te puedo dar asesorías, no importa la parte, en cualquier parte del mundo, te puedo dar una asesoría, por videollamada, este, o puede ser presencial, la verdad, tengo precios muy cómodos, y vende con videos, vende con videos, lo que tú quieras vender, dar o todo, tienes que ser videos, videos cortitos, de un minuto, de 30 segundos, de un minuto, de tres minutos, cinco minutos, máximo diez minutos, olvídate de esas conferencias, de multinivel, de dos horas, y díganme dónde están, y quién quiere ganar dinero, y quién va a ir por sus metas, y no, 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 a mí dime qué es, cuánto vale, este, qué ventajas tiene, y, y qué formas lo puedo pagar, y tiene garantía, y si se lo das, la gente no le gusta que le vendas, la gente te lo va a comprar, entonces, en lugar de vender, realmente vas a recomendar, de acuerdo, ok, vamos a dejarlo por aquí, mi nombre es Miguel Cervantes, pues esto fue, un cafecito, en viernes, que ya es sábado, entonces, este, ya es el 25 de marzo, no sé, tal vez lo hagamos la próxima semana, pero si te gustó, dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo video, gracias por ver este video, hasta luego. Gracias.